y llega la hora de desayunar y la intención en este caso por ejemplo sería entrenar la calma gracias al mindfulness seguramente la mayoría lo conocéis porque muchísimos niños que ya lo hacen en el cole así que vamos a recuperar esa técnica que ha hecho que han hecho mucho que están haciendo muchísimos maestros para con la intención que durante el desayuno entrenemos esta emoción la de la calma como muy fácil es se trata el mindfulness se trata de entrenar el aquí el ahora el momento presente sobre todo ahora estamos un poquito más tranquilos todos porque antes con esa aceleración del mundo era casi imposible vamos ni sentir ni oler nada no sería un poquito pues por la mañana estar por ejemplo viendo la leche con el vaso y a qué olor hace la leche o la mermelada o sentís el aroma del pan tostado o el del café que nos dan bueno al menos a mí me encanta también podría podríamos jugar a sobre a saborear cada bocado cerrando los ojos empieza haciéndolo tú y verás que rápido te invitan los niños incluso puedes cuando hay alguien esté para jugar y pasarlo más pasarnos lo mejor tapamos todos los ojos con una servilleta y jugar a ver a qué embutido o a qué sabor de mermelada estamos nos estamos comiendo estamos desayunando o qué tipo de que los pues son los que estamos comiendo además a ver fijaros que nos llena nos llenaremos antes y como haremos un poco menos que encerrados en casa que estamos menos que antes y nosotros los mayores pues la verdad creo que nos va a ir bastante bien para la operación bikini no sé si iremos y cuánto bueno cuando vayamos a la playa si no vamos a la terrible así que el mindfulness el aquí a la hora el saborear el notar el olor de cada comida o cada producto que nos tomemos de verdad que hace que comemos menos de verdad porque yo lo hago y a ver si me ayuda a mantener la dieta si tú lo consigues verás como ellos también lo harán y una vez acabado cada uno se levanta limpia su tazón su plato guarda todo en la nevera y nos lavamos los dientes nos vestimos y estamos listos para empezar a trabajar porque de eso se trata entre semana de realizar las obligaciones diarias de lunes a viernes como antes para para cuando volvamos a nuestro mundo diario a la normalidad teórica pues podamos bueno nos sentamos tan extraños y estemos entrenados y no nos suponga otra dificultad añadida de un cambio hemos vivido un cambio muy importante ahora pues el siguiente cambio tener a los niños un poco preparados y entrenados así que espero que este desayuno con la calma veréis cómo os ayudará mucho para empezar el día sobre todo para prepararnos por la mañana que la idea habéis visto en el planning es es concienciarnos mucho al trabajo al trabajo los deberes los niños o al teletrabajo los papás y las mamás hacer cosas que hace tiempo que queremos hacer si no tenéis teletrabajo como pues un poco aprovechar un poco para hacer un poco de inglés o todo aquello que no sé que os apetezca hacer como por ejemplo empezar a estudiar un poco más todo este tema de la educación emocional que es muy muy útil un beso y que y que aproveche